Una cantidad de proyectos en marcha para colaborar con esta iniciativa. Una de ellas es la publicación de un libro que va a reunir algunas de las experiencias de la escuela de robótica para visibilizarla en otros lugares, no solamente en Argentina sino en la región. Y tenemos otros planes de colaboración, de conferencias, de colaboración con investigación, etc. Así que tenemos ese principio, esperamos, de una larga relación que para nosotros, como les decía al principio, es un orgullo poder estar aquí y estamos muy agradecidos a esta posibilidad y espero que esto que está pasando aquí realmente se expanda como un pequeño tsunami. Esto ya lo hablamos con algunos de los facilitadores que están en la escuela de robótica y pueda llegar mucho más allá porque realmente lo que está produciendo aquí es un cambio muy importante, no solamente en la educación sino en la sociedad. Así que muchísimas gracias, gracias a todos y gracias por contarnos con nosotros. En este proceso en el cual iniciamos el conocimiento de lo que es la fantástica escuela de robótica de la provincia de Misiones, la verdad es que nos asombra, me asombra, el nivel de desarrollo, el nivel de cooperación y la verdad que la motivación tanto del equipo docente como del equipo de facilitadores, como de los padres y los alumnos. Porque la verdad que fue increíble escuchar las experiencias de los padres y además de los facilitadores y entender la energía que había en ese lugar. La verdad es que es un placer poder estar en este momento acompañando y la verdad es que nos sentimos muy agradecidos de poder estar aquí y compartir esto con ustedes. La verdad es que es una empresa editorial de Santillana, desde el dispositivo ECH, una empresa tecnológica y también acompañado por un museo importante, empresa de representantes de productos tecnológicos y energéticos. En esta reunión vamos a concretar algo que está inserto en la estrategia educativa, pedagógica. Por cierto, la primera disruptiva en nuestra provincia y por qué no decirlo en nuestro país, en la región, que lleva adelante una estrategia con uno de los temas centrales que promueve la dinámica del mundo, que es el aprendizaje, el conocimiento, estudiar y aprender. Hoy nos encuentra aquí en una etapa que es paralela a los objetivos intrínsecos educativos de esta extraordinaria escuela erótica, que son los objetivos de entrecruzamiento, de relacionamiento con toda la cultura que se va desarrollando al lado de la cultura del saber, que es la tecnología, que es la empresa, que es la divulgación. En este caso, a través de Santillana, como lo ha dicho el CEO aquí presente, se va a conocer en la región y en el mundo esta experiencia para cumplir con el requisito de la difusión de experiencias y de, por supuesto, la sinergia que a partir de ese conocimiento va a redundar en un efecto retroalimentado con mayor energía y con mayores resultados. Pero para nosotros esto, que parece muy sencillo, también es un acto disruptivo. Compartir brevemente en este acto otros logros que hemos tenido y que forman parte del background, de los antecedentes, que son tenidos en cuenta para que este relacionamiento se produzca, por un lado, y a su vez induzca otros relacionamientos con actores semejantes. Decía, la sanción de la primera ley de educación disruptiva en la provincia de Misiones ha generado una arquitectura legal sin par, que está abriendo caminos, que está produciendo hechos cotidianos que, como lo han dicho los actores que han conocido la escuela de robótica hoy, sólo igualan a la inmensa energía, compromiso, pasión y profesionalismo puesto en el equipo de la escuela de robótica, un equipo que nació con esta experiencia, lo comentábamos antes de llegar acá a este acto, que es una verdadera experiencia disruptiva también en el campo pedagógico, porque el propio sujeto educativo es el que está marcando el tiempo y el espacio de esta nueva experiencia educativa, donde el interés no sólo se va sumando en los actores clásicos de la provincia, me refiero al sector docente, a todas las estructuras de la educativa, con la ministra en el presente, el Consejo General de Educación, pero el presente ha ido mucho más rápido y el presente está definiendo una trayectoria de desafíos que se van cumpliendo con los elementos disruptivos que esta nueva experiencia va imponiendo. Se van sumando actores, por eso hoy la ecuación es mucho más rica que la del comienzo, porque un poco ese era el sentido, la meta final, es una, como toda experiencia en el campo social, en el campo del conocimiento, es una experiencia sin fin, ha comenzado felizmente, mis palabras son agradecimientos sinceros porque contar con la participación de actores tecnológicos, creteros y editorialistas de primer nivel va asegurando, y también de manera disruptiva, porque ya no, como antes, la educación va a depender de recursos públicos, sino se van sumando recursos del sector privado y esto se va amplificando y potenciando de una manera increíble y extraordinaria. como toda experiencia latente, viva, se va sumando día a día con nuevas experiencias, pero lo cierto es que hoy tenemos un presente que está abierto a otras metas mucho más abarcativas, por cierto, tenemos la articulación con el sector terciario y universitario ya prácticamente a comenzar, tenemos un programa de formación docente y facilitadores muy intenso y con otros actores institucionales importantes que van haciendo esta dinámica creciente de día a día. Así que, simplemente, muchas, muchas gracias, y a partir de hoy también van a ser seguramente elementos activos de llevar portadores de esta experiencia para otros lugares del mundo como objetivo primordial de una sociedad plantada en todo el mundo y también con el deseo de un mundo feliz para todos. Gracias.